¿Listo? Bueno, una jornada más de circo. ¿Cuánto tiempo en este mundo? En este mundo nosotros somos cuarta generación de artistas de circo, así que, bueno, venimos de generaciones. Nuestros bisabuelos, tatrabuelos, andaban en bueyes, yendo de ciudad en ciudad para presentar el circo. Así que nosotros seguimos con esa tradición, seguimos. ¿Y sos de las personas que piensan que no podrían hacer otra cosa en la vida? ¿O no sos tan drástico, pero sí tenés un sentido de pertenencia a esto? La verdad que tenemos. Por parte mía se me complica. Estamos abiertos a hacer lo que sea, ¿no es cierto? Porque el día de mañana no sabemos. Pero hoy por hoy digo, esto es a donde pertenezco. Nosotros por ahí nos quedamos un mes o un mes y medio en algún lugar fijo, y ya extrañamos salir a la ruta. Es algo que está en nuestros genes, ¿no es cierto? Una vida nómada, digamos. Exactamente. De trabajo, pero... Pero nómada, sí, sí, sí. Un gerente de un banco, capaz que cada dos años o tres. Ustedes cada un mes tienen que agarrar la ruta. Sí, sí. Nosotros estamos viajando ahora, estamos de gira, ¿no es cierto? Y estamos viajando, hacemos viernes, sábado, domingo y lunes, y nos vamos a la otra ciudad. Y continuamente venimos haciendo esto casi ahora, te digo, casi todo el año. A lo sumo, tres semanas nos hemos quedado en algún lugar, pero si no, son viernes, sábado, domingo y nos vamos. Así que estamos en ritmo, continuamente, viajando y mostrándole nuestro arte y nuestro show a cada ciudad que vamos. ¿Qué es para vos la vida en el circo? ¿Qué es el circo? Bueno, el circo es algo que... es difícil de expresarlo, ¿no es cierto?, con palabras. Es nuestra vida, nosotros disfrutamos cuando nos subimos al escenario y le mostramos nuestro arte, ¿no es cierto? Es algo que nos llena de gozo, ¿no es cierto? ¿Vos cuántos años tenés? Tengo 46. 46, sos muy joven, pero viste, yo tengo 38, recién hablaba con una de tus compañeras. Y somos de esa generación de niños que llevaba el circo a una ciudad y los tenías que echar a los chicos porque era peligroso. Porque la desesperación y la locura y los recuerdos que aún tenemos de jornadas históricas de cines repleto de gente. Es como que es de esa época donde había lugar a la sorpresa, ¿no?, al impacto. Y de esta época donde estos pibes más chiquitos tienen que YouTube, que la tele, es más difícil, ¿no? Se disfruta igual, porque yo veía muchos hoy disfrutando, pero hay un cambio. Hay un cambio, porque vos imagínate, aparte de YouTube, tenés la televisión, tenés todo al alcance de la mano. Por eso uno trata de blindarle un espectáculo moderno y tratar de sorprenderlo. Así como lo sorprendemos con el trapecista, con el número, hay un número para de manos, para de cabeza, que los saca de cuadro, los chicos, no sé, todos los sorprendemos, tratamos de sorprenderlo. De ese lado. Con el Globo de la Muerte también los tratamos de sorprender e impactarlos. Por eso hay que pensar en las generaciones de hoy, ¿no es cierto?, de los espectáculos. Y armarlos, adecuarlos a los chicos, porque es verdad. ¿Cómo haces para sorprenderlo a un chico? Es difícil. Pero nosotros acá en este espectáculo lo logramos y es para toda la familia. ¿Hay nostalgia por aquella época de oro, gloriosa, o no pasa nada? No, no porque hay circos distintos. Nosotros somos un espectáculo más moderno, tratamos de venderle nuevas tendencias del arte circense, pero también hay circos que se manejan con lo tradicional, ¿no es cierto?, con lo tradicional, que está muy bueno también. Para el que no vino y no te vio, ¿vos qué hacés? Yo hago un número de, un acto de monociclos y el Globo de la Muerte. El Globo de la Muerte es una esfera de metal que andamos el moto ahí adentro. Es un tremendo clásico del circo que todavía lo vemos y yo me remití a los 10 años, porque da miedo igual, el olor al caño de escape, al motor, el que no se choque. Exactamente, exactamente. Y te digo, todas las funciones son distintas, todas las funciones son peligrosos al extremo. No, estamos ahí al límite, al límite porque nosotros entramos y nos brindamos el 100%, ¿no es cierto?, para el público. Bueno, vos sos el más chico, digamos. Sí, el más chico. Los hermanos. Llevo más tarde. Sí, 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 el último de todos, soy el último de todos. Bueno, ¿y vos cuántos años tenés? Treinta. ¿Y cómo definís la vida en el circo? ¿Qué es para vos? Porque si bien tenés treinta, arrancaste que de pibe vos toda una vida en el circo. Sí, es que es todo crianza, ¿no? Es como mi crianza la tengo en el circo y bueno, uno ya con el tiempo va madurando y también lo ve como es un ritmo de vida y también es el trabajo de uno. Claro, es el laburo. Es el laburo de uno y trata de cumplir eso, ¿no? Son artistas que viajan. Claro, viajamos por todos lados. A mí me ha tocado viajar afuera, he viajado por Europa, todo con este arte. Y yo creo que otro trabajo no me lo hubiese dado. Es totalmente diferente, pero yo a veces hago, las pocas veces que me ha tocado hablar con gente de circo es como un paralelismo con el camionero. ¿Por qué? Porque el camionero no te cambia por nada su trabajo. Y me da la sensación de que ustedes muchas veces tampoco, y más esto que me está diciendo, no son muchos los laburos que te permiten, por ejemplo, conocer otros países. Claro, sí, sí, sí. Obvio que también uno no tiene la mente cerrada de decir, bueno, no puedo hacer otra cosa. Pero hoy lo que toca es esto, ¿no? Es este trabajo. ¿Naciste acá en el circo? Soy nacido y criado en circo. Sí, desde... Sí, tengo mis recuerdos de chicos, son de mi infancia, todo desde acá adentro. ¿Podían estudiar también? Sí, sí, sí. Es más complicado porque uno va de ciudad en ciudad, cambiando, cambian los compañeros. De una semana te chiste un amigo, al otro día te toca hacerte otro porque es así. ¿Vos ibas a las escuelas de las ciudades antes? Sí, sí, en las escuelas de las ciudades, de las ciudades, de los pueblos, donde caía el circo yo iba a la escuela. Así terminé la primaria y... Y de alguna forma no tenés rutina en tu vida, en ese sentido es entretenido. Claro, sí, es entretenido. Uno está... Uno a veces también es la rutina que... Uno puede decir, no tenés rutina, pero te terminás aburriendo de no tener rutina. Entonces es... Está bien. Es más raro, ¿no? Bueno, tiene cosas buenas y malas. Tiene todo, es como todo. Es como todo. Viste que genera muchísimo atractivo la vida de ustedes. No sé si les pasa que todo el mundo te debe preguntar o no. Sí, claro. Las preguntas son las mismas de siempre. ¿Dónde viven? ¿Dónde? ¿Cómo comen? Son cosas así, ¿no? Pero lo que uno trata de demostrar es que es un trabajo común. Somos gente común y somos laburadores como todos. Entonces se trata de mostrarlo con el espectáculo, ¿no? Mostrando un espectáculo prolijo, que se vea bien y... ¿Son 12 meses andando o ustedes tienen 3 meses de decir, no, yo vivo acá, mi documento dice que yo vivo en... No, no, sí. Hay algunos que tenemos casa, otros que no, pero... Pero uno hace que llegue a Navidad, año nuevo, es como las vacaciones de uno, de uno. Esa es la vacaciones de uno. La casa a veces es por la duda esa inversión que todos hacen porque la ocupan un poco, ¿no? Sí, sí, no. Tranquilamente la podrían alquilar 9, 10 meses por ahí. Claro, claro, es verdad, es verdad. Es así. ¿Cómo te... bueno, para los dos es la pregunta, pero en tu caso, que sos un poco más joven, ¿cómo te enamoras? ¿Cómo formás pareja? No, muchas veces pasa que... Pasa una chica en un pueblo, te enamoras, o también pasa que una compañera de otro circo, que las conoce ahora con el tema de internet, esas cosas, es más común enamorarse de otro circo con los compañeros de otro circo y así es. Pero, claro, por ahí el hecho de andar en tantas ciudades te permite más el rol de picaflor, si querés, pero por otro lado te acorta esa posibilidad de conocer en profundidad. Claro, bueno, eso cuando sos más joven, ¿no? Cuando a partir de la adolescencia hasta los 20 y pico uno es eso, como vos decís, uno le pone en picaflor porque es joven y cosas, y ahora ya no, 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 porque ya tengo un hijo, ya distinto. Es que en confianza el garpa del circo. Sí, sí, no, uno, cuando uno era adolescente llegabas al circo y era peinarse e irse para el centro para ver qué ganaba, ¿no? Mi papá no era de circo y conoció a mi abuelo, tenía que enseñarle, quería enseñarle saxofón a mi mamá. Mi mamá no aprendió a tocar el saxofón, pero se casó con mi papá, así que... Así que en este caso es una combinación de uno de circo y uno que no es de circo. Así que, ¿viste? Mi papá vivía estable, se conocieron y bueno. Y él ahí se adaptó a la familia. Exactamente, exactamente. Y no la dejó, no la dejó, pero siguió con el circo, siguió con el circo, sí, sí, sí. Una linda historia de amor. Una linda historia de amor. Nosotros somos cuatro hermanos y una familia, bueno, muy linda historia de amor. Me decías que sos padre. Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tienes tu niño? Mi hijo ya tiene 10 años, yo tuve un matrimonio muy joven, bueno, no estoy con la madre, pero... Te quedó poco tiempo de picaflores. Claro, claro, entonces, sí, sí. Bueno, pero ¿y ahí qué onda? ¿No te lo podés llevar? No, sí, mi hijo está estable, a veces viene, a veces me lo traigo cuando no tiene la escuela. Yo decís que tengo una educación más tranquila, ¿no? Y bueno, él está estable y no, y así, yo voy a verlo, yo voy... Es un poco sacrificado porque por ahí ahora estamos lejos de Buenos Aires y toca estar allá, pero... No, es normal, es normal para él, también es normal verme disfrazado de payaso y es así. ¿Qué te hace feliz en tu trabajo como artista, Jonathan? ¿Qué es lo que te pone bien? Y no, me pone bien que el público salga que le guste, ¿no? A veces escuchar los comentarios de la gente que le gustó, es como que uno termina disfrutando el trabajo. Es ese momento cuando... Y mismo el aplauso, el aplauso es una aprobación de que a la gente le gustó. Y eso es más que una paga para uno, ¿no? ¿Qué haces en el espectáculo? Y si sabés hacer otras cosas que hoy no mostraste, pero... No, no, uno aprende de todo en el circo, uno aprende de todo. Lo que yo me dediqué más es al globo y bueno, acá también soy el payaso, soy el payaso del circo. Sí, salías del globo con la nariz pintada. Claro, o sea, creo que eso trata uno de salirse un poco del rol extremo a que el payaso salga, se saque el casco y ir al payaso. ¿El globo de la muerte realmente está al límite? ¿O ustedes ya lo hacen, no te digo de taquito, porque me lo explicaba Fernando, que siempre se está ahí, un error debe ser? Sí, no, no, uno... El tema que es la moto, que uno trata de tener siempre por hija la moto, pero con él ya nos conocemos de... Él me enseñó y él me conoce a mí, yo lo conozco a él y ya nos miramos de reojo solamente ahora con él. Pero a veces que nos pasa que estamos medio con los... Estás pensando en otra cosa y puede haber accidente, uno nunca desecha la posibilidad de tener un accidente. ¿Es una técnica eso? Sí, no, una técnica no, es como que uno trata de... ¿Cómo te puedo explicar? Es perfeccionarse también. Perfeccionarse y uno ya los conoce, ¿no? Es como, ya llega un momento que uno es parte de la moto. No, yo no me di cuenta que voy arriba de una moto a veces y esa es la técnica vendría a ser, ¿no? Más allá de que estás abierto, te ves toda la vida acá, ¿te gustaría que el circo siempre esté vivo? No, 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 no para mí, ¿no? Pero el circo es algo que siempre va a estar vigente porque yo creo que nunca va a pasar de moda porque... La tecnología del circo, ¿no? Para ustedes es un laburo, pero para los espectadores es un mundo más. Es que también es llevar, yo qué sé, en este caso es también llevar una obra de teatro a cada lugar, ¿entendés? y por ahí hay ciudades que no tienen la posibilidad de tener un teatro grande y entonces uno como que lleva el espectáculo en vivo todo el tiempo, para más que haya cines, haya cosas, es un espectáculo en vivo que uno siempre está presentando y eso es por ahí lo que uno trata de expresar y el circo yo creo que no va a tener su fin en ningún momento. ¿Me invitas a la gente? Que todavía les queda un tiempo más aquí en la ciudad. Los invitas a que vengan, a que vengan a disfrutar, los chicos y los grandes. Es un espectáculo para todos, ¿no es cierto? Para toda la familia pueden venir los más chiquitos, que tenemos a Pepa, a los Minions, después para los más grandes tenemos el Globo de la Muerte, después tenemos varios actos que los van a sorprender, los invitamos en vacaciones de invierno de lunes a jueves, una función a las 17 horas. Viernes, sábado y domingo, 17 y 20 horas. Busquen su promoción, repartimos unas promociones para que esté al alcance de todo el mundo. En los negocios les dejamos los bonos, los volantes que siempre tienen alguna promoción especial, tráiganlos que siempre le van a hacer un descuento, le van a hacer distintas promociones. Los invitamos, son los últimos días de nuestro espectáculo acá en General Pico, una hermosa ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.